hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a pintar pensamientos en color rojo y vamos a empezar pintando las hojitas para pintar nuestras hojitas vamos a utilizar el color verde pistache y pintamos toda la base de las hojas después vamos a poner nuestra primer sombra con el color verde oliva separamos nuestras hojas sombreamos y vamos a colocar sombra también junto a las flores en el centro colocamos nuestra sombra y vamos a arrastrar el color hacia la orilla y también colocamos esta sombra en la orilla contraria vamos a profundizar utilizando el color verde pantano muy muy poquito sólo es para profundizar y vamos a iluminar con el color blanco para pintar nuestro pensamiento vamos a ocupar el color amarillo oro florescente y vamos a ir pintando estos tres pétalos nuestra sombra la vamos a aplicar con el color rojo profundo vamos a ir separando cada uno de los pétalos con este color y la pintura la vamos a llevar del centro hacia la orilla con este color también vamos a poner un poco de sombra en las orillas y con el color vino vamos a profundizar vamos a combinar nuestro color amarillo florescente con un poco de blanco y esta va a ser la luz que vamos a colocar en nuestra flor y ya tenemos este color amarillo florescente con un pincel pequeño vamos a hacer un poco de fondo Vamos a tomar blanco y remarcamos aquí un doblez. Volvemos a pasar para suavizar. Y de este lado también podemos remarcar un doblez. Ahora pintaremos el centro de estos tres pétalos con amarillo oro. Del centro hacia afuera vamos a ir aplicando el color con pincelada larga. Y vamos a terminar de pintar estos pétalos con rojo vivo. Esta vez vamos a ir aplicando el color de la orilla hacia el centro. Vamos a hacer una pequeña curva para darle movimiento a estos pétalos. Y ahora pintamos nuestro pétalo del centro. Comienzo en esta parte del medio y jalo la pintura hacia el centro. Comienzo a marcar esta curva hacia un lado y de este lado me voy hacia el otro lado. Cambio la dirección de la curva. Con rojo profundo vamos a marcar esta curva. Comienzo a marcar algunas sombras en la orilla para dar movimiento. En esta parte también voy a poner sombra para marcar un doblez. Con blanco vamos a marcar el doblez. Y estoy usando un pincel del número 4. Suavizo la línea. Y de este lado también podemos remarcar algún doblez. Con un pincel delineador vamos a remarcar las orillas con blanco. Si estos videos te gustan házmelo saber regalándome un like y suscribiéndote al canal. Y también comparte para que lo puedan ver más personas. Ahora vamos a utilizar el color negro y vamos a trabajar nuevamente con nuestro delineador doble cero. Dibujamos la forma del pistilo. Y de aquí vamos a ir jalando líneas con el color negro. Del centro hacia arriba. En estos pétalos también vamos a ir arrastrando líneas en color negro. Del centro hacia la orilla. Y aquí en el centro pondremos un poco de sombra con el color rojo profundo. Y luz en la orilla con el color blanco. Y así ya nos quedan listos estos pensamientos. Espero que este video te haya gustado y si fue así regálame un like y suscríbete al canal. Cuídate muchísimo. Mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos muy muy pronto en otro video. ¿Ok? Bye. Bye.